Buenos días, bienvenidos sean todos a mi canal de YouTube, mi nombre es Luis Armando Vásquez y en esta oportunidad les voy a traer un video el cual tiene como tema principal la aviación, su importancia en el desarrollo socioeconómico de una nación este tema lo traigo por dos motivos, uno es obviamente para la comunidad de mi canal de YouTube que me sigue desde hace mucho tiempo y el segundo es para cumplir con los parámetros de una evaluación sobre una exposición de una materia que estoy viendo como parte de un diplomado de Derecho Aeronáutico en el Instituto Universitario de Aviación Civil del UAC y sin más preámbulos vamos con el video Economía y empleo En todo el mundo la aviación sostiene 62.7 millones de empleos y genera 2.7 billones de Producto Interno Bruto El transporte aéreo no solamente es importante para los beneficios económicos sino que también desempeña una función vital en el desarrollo social de las personas y las comunidades de todo el mundo, facilitando los viajes educativos y los intercambios culturales en general Concretamente en América Latina y el Caribe, el transporte aéreo sustenta 5.2 billones de empleos y aporta 167 millones al Producto Interno Bruto de la región Se calcula que en los próximos 20 años, los empleos generados por la aviación en todo el mundo aumentarán a 99 millones y el aporte al Producto Interno Bruto será de 5.900 billones La industria aérea tiene la capacidad de hacer crecer otros sectores como es el caso del turismo, como es el caso de la construcción, como es el caso de la hotelería y como es el caso de la gastronomía incluso ¿Por qué? Le voy a contar una anécdota, obviamente Es una anécdota de la vida real Si usted no conoce lo que es la Fórmula 1 La Fórmula 1 es uno de los deportes que genera más dinero a nivel mundial Y la Fórmula 1 es un campeonato, el campeonato máximo de automovilismo a nivel mundial que recorre varios países del mundo durante un fin de semana donde se ejecutan grandes premios Eso implica que a nivel mundial, obviamente, se elabore un calendario de Fórmula 1 en donde todos los pilotos recorren varias partes del mundo donde recorren varios circuitos Y sin la capacidad de la carga aérea y del transporte aéreo Eso sería imposible Porque fíjense, la Fórmula 1 comienza en Australia Desde hace muchos años siempre ha sido el uno de los primeros Aunque este año debido por situaciones de pandemia El primer circuito va a ser en Bahrein, en el Medio Oriente Pero independientemente de donde estemos Es decir, normalmente los ciclos entre un gran premio y otro gran premio Dependiendo de la localidad, puede durar como mínimo dos semanas Hay sitios en donde tenemos un circuito, un gran premio cada fin de semana Sin la aviación, obviamente, eso no podría existir Porque toda la maquinaria de la Fórmula 1 se mueve por la carga aérea Todo se mueve por avión Obviamente viajar de Australia a Bahrein Después el gran premio de China Después el gran premio de Barcelona Después el gran premio de Monza El gran premio de Canadá El gran premio de Inglaterra Es decir, todo eso se mueve a nivel aéreo Y obviamente donde hay un gran premio hay espectadores Sacando el factor pandemia Si nos vamos a lo que es historia en Fórmula 1 Nos damos cuenta que albergar toda esa cantidad de fanáticos y de espectadores Eso, la taquilla mundial, obviamente, y la taquilla local de donde cada gran premio genera ingresos Genera empleo Los hoteles se llenan, obviamente, de turistas Se llenan de personas que se llenan de equipos Se llenan de todos los que integran el paddock de lo que es la Fórmula 1 Además de que los palcos de Fórmula 1 Son los que tienen más millonarios dentro de cualquier deporte A los grandes premios van muchas celebridades Entonces es uno de los deportes que más gasta en dinero Por los inversionistas, por los patrocinadores Entonces, sin la aviación, eso no sería factible Y eso es un ejemplo claro de que La aviación o la aviación comercial Influye directamente Incluso en el deporte También lo podemos ver en otros ejemplos Pero le traigo a colación el ejemplo de la Fórmula 1 Para que ustedes vean el gran impacto Imagínense que este año Del 2021 El calendario de la Fórmula 1 Va a ser el más largo que ha tenido toda la historia Es decir, se van a recorrer más países De los que jamás se han recorrido En un calendario de Fórmula 1 Si nosotros retornamos a los años 50 Cuando esto comenzó Simplemente los grandes premios se limitaban a Europa Donde todo se recorría por carretera Y no pasaban de los 6 o 7 grandes premios por temporada Hoy en día estamos a casi 23 grandes premios por temporada Entonces fíjense como las economías Se han movido a nivel mundial Se va a inaugurar un circuito en Vietnam Ya se inauguró en Rusia Ya se inauguró en Azerbaiyán En Bacu Se han celebrado grandes premios Tenemos los famosos Yasmarina, Abu Dhabi Es decir, el crecimiento Este año se va a correr en Holanda Que había estado cerrado desde hace mucho tiempo Y entonces eso trae el sector construcción Eso trae el sector hotelero Eso trae el sector turismo Atrae muchísimo turismo Entonces esa es una de las razones Por las cuales la aviación es importante En el desarrollo de otros sectores Que están dentro de la sociedad El comercio El transporte aéreo es también un motor para el comercio mundial Y el comercio electrónico Pues ha permitido la globalización de la producción El pasado ejercicio Se transportaron por vía aérea Algo más de 58 millones de toneladas Los pequeños volúmenes de carga aérea Equivalen a grandes valores en el comercio mundial Mientras que en peso transportado No supone más del 0.5% Representa el 35% del comercio mundial En cuanto al valor La ventaja de la aviación Sobre otros modos de transporte En términos de velocidad y fiabilidad Ha contribuido al mercado de servicios de entrega inmediata Muy ligados al comercio electrónico Y al transporte urgente de mercancías En la actualidad alrededor del 86% De las entregas de bienes obtenidos Mediante comercio electrónico Se transportan por vía aérea En alguna de sus fases El comercio El comercio Bueno, me he apuntado algo por aquí Que me resultó muy particular Dentro de mi investigación Obviamente Sobre este tema Y he apuntado por aquí Que si la aviación Fuera un país Sería La economía número 20 Más grande del mundo Aproximadamente del tamaño De Suiza O de Argentina Los empleos de la aviación Son un promedio de 4,4 veces más productivos Que los trabajos en otros sectores Entonces fíjense que en la parte de comercio Obviamente Tenemos que hablar de historia Y tenemos que ver En retrospectiva ¿Cómo influyó la aviación comercial En el comercio a nivel mundial? Es decir Si nos vamos Solamente a la parte del siglo XX ¿No? Nos vamos a dar cuenta que La aviación revolucionó El comercio a nivel mundial Primero A mediados Del siglo XX Después de los años 50 Con la finalización De lo que fueron Las primeras guerras mundiales En donde se le dio Más importancia A la aviación comercial Después de los conflictos Todas las industrias Que habían fabricado Mucho material bélico Durante las guerras Se dedicaron Al sector civil Y obviamente Se vio El potencial Que tenía la aviación Para el transporte No solamente Cuando se dieron cuenta Que podían transportar Muchas tropas Muchos pertrechos Sino que también Podían Obviamente Transportar mejores cargas Llevarlas a largas distancias Llevar personas A largas distancias La tecnología Permitió El desarrollo De poder Llevar a la aviación Más allá Y ya después De los años 50 En adelante Vemos un proceso De evolución En donde Cada vez La aviación Fue mejorando ¿No? Se trajeron Nuevas tecnologías Los aviones De fuselaje Ancho Los vuelos Transoceánicos Y el desarrollo De mejores rutas De navegación El desarrollo De los satélites Para la navegación El desarrollo De los sistemas De performance O el vuelo De performance La navegación Basada en el performance Y todo lo que Nos ha llevado Hasta el siglo 21 Si nosotros Vemos Desde los años 50 Hacia atrás Solamente En ver Del siglo 19 Hasta atrás Todo el comercio A nivel mundial Se llevaba Era por vía marítima O por vía terrestre No existía El medio aéreo Entonces ¿Qué pasaba? Eso limitaba Mucho el comercio Porque obviamente Transportar mercancías De un sitio A otro En barco Tomaba meses De meses Entonces Eso era demasiado Lento Y lo que no era Por barco Que era Obviamente El transporte Se pudiera decir Uno de los más antiguos ¿No? Que fue evolucionando También Para tratar De ser lo más rápido Posible Pero seguía siendo Lento Con respecto Al avión El avión En el momento En que comenzó Su evolución Obviamente Desplazó A la A la marítima Y a la terrestre Como medio De producción De comercio Entonces ¿Qué pasa? Hoy en día Vemos que A pesar de que La aviación No sustituye Por completo El sistema marítimo Porque siempre Vamos a tener Los aviones Tanqueros Los aviones De contenedores Los Perdón Los barcos De contenedores Y los tanqueros Y todos los que Transportan Materias primas Como el hierro Como el cobre O como el azufre O como el magnesio Y todos los minerales ¿No? Vamos a ver que El volumen Obviamente De carga De lo que se necesita Llevar inmediatamente Se transporta Por vía aérea Y lo que Tiene Obviamente Muchísimo Más valor Obviamente Pasará Muchísimo Tiempo Hasta que La aviación Llegue A No digamos Superar Pero si A igualar En capacidad De transporte De comercio Al sector Marítimo ¿No? Todavía vamos a seguir Dependiendo Obviamente De la marina Mercante Pero Nos damos cuenta Que la aviación En un periodo Menor Es decir Estamos hablando De unos Solamente 50 años Es decir De medio siglo En el siglo XX Cambió Todo el comercio De lo que Teníamos Desde hacía 500 600 700 O incluso 1000 años Eso solamente En 50 años Cambió ¿No? Y si metemos Al siglo XXI Que teníamos 20 años Serían unos 70 años Entonces quiere decir Que En los últimos 70 años La aviación Comercial O la aviación Cambió la forma De hacer comercio De lo que Se conocía Desde hacía Siglos Es decir Desde que La humanidad Ejercía El comercio Y por eso Es importante Este tópico De que La aviación Comercial De que la aviación Cambió La forma De hacer comercio Y eso se aplica No solamente Eso se aplica También en nuestra nación Obviamente Y se aplica A cualquier nación Eso es un Factor Fundamental Desarrollo Social Es el canal Más rápido Para acercar Desde las zonas Más desarrolladas De la región Los recursos Sociales Sanidad Educación Etcétera A los sectores De la población Más desfavorecidos Además La aviación Ha sido fundamental Para mitigar El efecto De las catástrofes Naturales Y dar una respuesta Rápida A las necesidades De estas zonas Afentadas Por sismos Inundaciones Etcétera Por lo tanto El transporte aéreo Fomenta La distribución Correcta De los bienes Sociales Y la cohesión De los territorios De la región Y bueno Este último tópico Obviamente Que he apuntado En la parte final Del video La tengo aquí Y la he colocado De la siguiente manera La ayuda humanitaria Llega del cielo Entonces Los aviones Han jugado Un papel principal Para desplazar Ayuda humanitaria A lugares Que pueden ser Muy difíciles De acceder Por vías terrestres Bueno Por vías terrestres Y marítimas También Entonces La aviación Juega un papel Fundamental Sobre todo En esta época En que estamos Con pandemia mundial En donde La distribución De lo que va a ser Todas las vacunas A nivel mundial Obviamente Se va a hacer Por vía aérea Porque en pandemia ¿Verdad? Dependemos Del sector aeronáutico Para la distribución Efectiva de las vacunas A nivel mundial A todos los países Imagínense Que eso Si la aviación No fuera Lo que fuera Hoy Y tuviéramos Esa pandemia Obviamente Lo hemos visto En el pasado Con pandemias Que ocurrieron ¿No? En siglos anteriores Que fueron muy Devastadoras ¿No? Y que no se contaba Obviamente En aquellas épocas Por las limitantes De la tecnología De las diferentes vacunas Los diferentes tratamientos ¿No? Pero imagínense Que actualmente Si nosotros Dependiéramos De la aviación Imagínense Cómo hacer Cómo sería Repartir vacunas Eso sería Algo que tardaría Imagínate Cómo transportar Vacunas De un continente A otro continente Por vía marítima Sin tener aviones O sea Eso tardaría meses O sea La pandemia Se expandiría A un ritmo Tal que Cuando llegue La vacuna Prácticamente ¿Qué vamos a hacer Con ella? Porque No va a llegar A tiempo Entonces Este El desarrollo También Muy rápido De la tecnología Para Para Desarrollar Todas esas vacunas Que se han hecho A nivel mundial ¿No? Todo lo que es La de Modena La de Pfizer La de Sputnik Este Que ya están Siendo distribuidas Se la debemos Exclusivamente Obviamente Al Transporte Aéreo Y En la parte Por ejemplo Cuando dice Que el transporte Aéreo Facilita En casos De rescate ¿No? En casos De rescate En casos De catástrofe En casos De que Bueno No hablando Tanto de esa parte Sino también De que La aviación Permite Por ejemplo Que tú puedas Llevar insumos Puedas llevar Personal Puedas llevar Comida Puedas llevar X A sitios En donde No se puede Hacer Bajo Ningún Moment De bajo O sea Estamos hablando De la selva Amazónica Selvas Africanas Junglas Estamos hablando De sitios Muy fríos Estamos hablando De sitios Muy remoto Donde Los vehículos Prácticamente No llegan No llegan No hay carreteras Un vehículo No pudiera pasar Por ahí Ni el más Todo terreno Pudiera llegar Ahí Estamos hablando De que ni siquiera Por barco Se pudiera llegar Ahí Entonces el avión O la aviación Porque también Podemos hablando De lo que es El área Estamos hablando Del área Fija Del área Rotatoria Los helicópteros Pueden llegar A esas zonas ¿No? Se pueden hacer Evacuaciones Nosotros Lo experimentamos De primera mano Hace ya Unos 21 22 años Atrás Cuando Lastimosamente Tuvimos lo que fue La tragedia de Vargas Acá en nuestro país Además de otras Que Han azotado No solamente En nuestro país Sino en otros países Como por ejemplo El fenómeno del niño El fenómeno de la niña Terremotos Tsunamis Etcétera ¿No? En materia de rescate Obviamente El avión La aviación Forma Una parte Fundamental ¿No? En la parte Por ejemplo De las ayudas Humanitarias De llevar ¿No? Eso forma Una Una parte Muy importante Entonces Ese era uno Ese era El último De los Tópicos Que yo Tomé en cuenta Para hacer este video Y bueno Espero que Este video Haya sido De tu agrado Espero que te haya gustado El material Si es así Suscríbete a mi canal De YouTube Y darle a la campanita Para cuando Llegue un nuevo video Estés al tanto De nueva información Dale Manito arriba Si te gustó el video Y espero que Aparte también Este video Cumpla con todas Las efectivas De evaluación Que se me exigen Como parte De la materia Que estoy viendo En el diplomado Y Bueno Sin más Que agregar Entonces Nos vemos en otra Oportunidad Por acá Por nuestro canal De YouTube De Luis Armando Vázquez A su servicio Vázquez 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 Vázquez